La salud primaria municipal es la puerta de entrada al sistema público de salud en Chile. Para aumentar la cobertura a la población de Linares, el gobierno comunal inició una campaña intensiva de inscripción de usuarios en los 13 FAM o consultorios, centros comunitarios de salud familiar y postas rurales. Me parece bien, y así no orientan, para orientar así que bien. ¿Toda la familia? Toda, sí. Mi suegra, mis hijos y mi esposo. Hoy en día el departamento necesita que sus usuarios estén inscritos en los FAM para también recibir los aportes económicos que requerimos para poder darle la atención. Como el eslogan lo dice, esta es tarea de todos, porque todos somos responsables, los medios de comunicación, los usuarios, nuestros candidatos, nuestras autoridades para otorgar. Hay mucha población cautiva que pertenece al sistema de FONASA y aún no está inscrita en nuestros centros de salud. El mayor número de inscritos en la red de prestaciones de cada municipio significa mayores aportes per cápita para los departamentos de salud que permiten financiar el sistema local. Hace unos años atrás el departamento de salud tuvo una pérdida importante de información donde FONASA no nos validó a más de 6.000 usuarios inscritos en nuestros FAM, lo que nos tuvo una pérdida de alrededor de 400 millones para el departamento de salud. Contarle además que el gran financiamiento del 85% de los ingresos para que la atención primaria funcione depende exclusivamente de FONASA a través de los per cápita. La campaña de inscripción se extiende hasta el 30 de septiembre y puede acceder a la red municipal las personas inscritas en FONASA.